La naturaleza es una fuerza asombrosa que ha mantenido el orden y la armonía en nuestro planeta durante millones de años. Sin embargo, a lo largo de la historia, el ingenio humano ha desafiado este equilibrio, creando monumentos de ingeniería. Pero algunas de estas estructuras son tanto obras maestras como potenciales monstruos, capaces de desatar la destrucción y el caos con una sola grieta. Hoy te presentaremos las 10 presas más peligrosas del mundo, donde cada gota de agua alberga el potencial de desencadenar una tragedia. Número 1. La presa de las tres gargantas en China es el Godzilla de las presas. Es una gigantesca estructura que alimenta la mayor instalación hidroeléctrica del mundo. Plantea serios riesgos, especialmente después de que otras presas en el mismo área experimentaran problemas durante inundaciones recientes. Existe la preocupación de que un posible colapso de la presa podría poner en peligro a más de 400 millones de personas. Su inmensa masa ejerce tal presión sobre la tierra que incluso retrasa su rotación, añadiendo un elemento trágico a su potencial colapso. Número 2. Presa Xiaowang. Es la segunda presa de arco más alta del mundo y la tercera estación hidroeléctrica más grande en China. Está ubicada en el río Mekong, que atraviesa varios países del sudeste asiático. Aunque provee electricidad y transporte a unos 60 millones de personas, también preocupa por su durabilidad. Expertos temen que un colapso podría causar pérdidas humanas y agrícolas catastróficas. Número 3. Presa de Inguri. Situada en el río Inguri, en Georgia, esta impresionante presa hidroeléctrica es la segunda más alta del mundo, con 270 metros de altura. Su ubicación en una región propensa a desprendimientos y actividad sísmica, dada la historia de terremotos en la región, podría desencadenar una catástrofe inimaginable. Número 4. La presa de Theri en la India generó protestas debido a su impacto ambiental y social durante su construcción. Es la presa más alta de la India, con 265 metros y está ubicada en el río Bagirati, cerca de la ciudad de Theri. El principal problema es su seguridad sísmica. Expertos advierten que un terremoto de magnitud 8.0 o superior podría ocurrir durante la vida útil de la presa, poniendo en riesgo a más de 2 millones de personas en áreas circundantes. Número 5. Ubicada en el estado de Niger, Nigeria, esta presa de tierra y hormigón se extiende a lo largo del río Niger. La presa Kanji, en Nigeria, enfrenta problemas debido al exceso de agua y su mal estado actual. Construida en 1968, ha causado inundaciones repetidas y se teme que su posible colapso genere una mega inundación con daños incalculables en la región. Número 6. Presa de Moyaperillá. Construida durante el dominio británico entre 1887 y 1895, diseñada originalmente para durar 50 años, lleva en funcionamiento 129 años. Un terremoto podría elevar el nivel de agua hasta 41 metros, poniendo en riesgo la vida de 35 millones de personas en la región. Número 7. La construcción de la central hidroeléctrica en el río Bayon, Italia, comenzó en los años 20 y se completó en 1957. La presa de 262 metros de altura se construyó en una zona inestable. El 9 de octubre de 1963, una enorme ola que sepultó el asentamiento de Bajon y a más de 2000 habitantes. Número 8. La central hidroeléctrica Sayano-Susenkaya fue el peor desastre técnico en la historia de Rusia. Miles de metros cúbicos de agua dañaron la central, que estuvo inactiva hasta el 2014. El río Jenisei recibió 40 toneladas de aceite, matando 400 toneladas de truchas. Muchos compararon esta tragedia con la de Chernobyl. Número 9. La presa Jinping en China destaca como la más alta del mundo. Con una imponente altura de más de 305 metros, lo que la sitúa en el libro Guinness de los records, su construcción tuvo como objetivo principal prevenir inundaciones y controlar la erosión del suelo en la región. Con una capacidad para retener más de 7 mil millones de metros cúbicos de agua, su liberación repentina podría tener consecuencias devastadoras, amenazando la vida de millones de personas. Número 10. La presa de Caribá. Entre Zambi y Zimbabue, es una de las más peligrosas del mundo. Una verdadera bomba de tiempo en espera. Su antigüedad y deterioro representan una amenaza latente. Un posible colapso no solo devastaría el valle de Zambesé y millones de vidas en el sur de África, sino que también desencadenaría el catastrófico colapso de otras dos presas cercanas. Bueno, ¿y qué hay de ti? Cuéntanos qué otra presa incluirías en esta lista. Comparte tu respuesta con nosotros abajo en los comentarios. Recuerda, mi nombre es Carlos, like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.